Tiene listo el equipaje, si llega de tanto mirar, más allá de cada instante, cuatro copas en un bar, para pensar que hay que pensar, que los desechos, por desechos, no dejan de ser importantes, y se pasa el rato sin olor, y una vez hay alguien trozado aquí, encendiendo pa' de vera, de cada promesa llenar, con la misma del mismo corazón, y escuchando a mi espacón, cada canción va a volverse de un canto y la fe, que yo te dejo, marcarita rosa, blanca nido y azul se nací, tu le remarcha el corazón para las penas, para que, parte donde vuela, parte donde vuela, vive en el espacio, pero vive siempre a tu manera, siempre a tu manera, y la corazón, y la me alegría, cada mamá, me la maté, cuando tienes sueño, como vive, llega y ya me vuelve, caminando por la ciudad, Para actualizar materia, siempre se puede empezar, cuando uno se va a otro llegar. Lo que no dijiste tú, me lo dijo una canción, fue buen giro, sí, fue normal a la tele novedad. Que yo te vengo, margarita rosa, blanca, nido y azul, aunque yo te traigo corazón, te traigo, porque remate al corazón para la fe. ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete! Vive, vive despacio, pero vive siempre a tu mano, siempre a tu mano y al corazón, y cámbiale la cara a la conseja. ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete! Vive despacio, pero vive siempre a tu mano, siempre a tu mano y al corazón, y cámbiale la cara a la moneda. Tú te haces como el vino suelo, que yo te llevo, margarita rosa, blanca, nido y azul, aunque yo te traigo. ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete! て. ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete! ¡Venga, paquete, pero vive siempre a tu manière! Cámbiale la cara a la moneda Cámbiale la cara al corazón Y cámbiale la cara a la moneda Dile que te suena, lo que te suena